Ancistromichus es un género extinto de drepanosaurio del Parque Nacional del Bosque Petrificado del Triásico Tardío en la formación Chinle de Arizona. El tipo y única especie conocida es Ancistromichus paradoxus, del griego antiguo que significa garra de anzuelo inesperada debido a su característica forma de gancho. Ancistorinchus solo se conoce a partir de una colección de grandes garras aisladas de su segundo dedo, un rasgo distintivo de otros drepanosaurios derivados. Ancistorinchus se caracteriza entre los drepanosaurios por la forma fuertemente ganchuda de su garra, más corta en altura y más ancha que las de drepanosaurus, y plana en su punta. La garra también tiene una hendidura en la punta, un rasgo que se encuentra en animales vivos que usan sus garras para cavar, como los topos y los pangolines, al proporcionar un área de unión más grande para la vaina de queratina de la garra. Asimismo, los análisis funcionales de sus garras en comparación con otros drepanosaurios y varios animales vivos, indican que Ancistromichus usó su gran garra para cavar bajo tierra, tal vez incluso para excavar.